Pendejo hay que dejar su mujer pa' Venezuela Pendejo hay que dejar su mujer pa' Venezuela A mujeres de mi tierra se les da por emigrar Las mujeres de mi tierra se les da por emigrar A alguien hay que trabajar a Caracas, Venezuela Al año cuando regresan se vuelven malas personas Como vienen bien a conas no se amañan en su tierra Pendejo hay que dejar su mujer pa' Venezuela Pendejo hay que dejar su mujer pa' Venezuela Pobrecito Juan Manuel, vean lo que le sucedió Pobrecito Juan Manuel, vean lo que le sucedió Una lechona vendió pa' la visa de su mujer Llorando me lo contó, yo no lo quería creer La malvada regresó y hoy no quiere dormir con él Pendejo hay que dejar su mujer pa' Venezuela 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 En la tierra donde vivo, a muchos les pasa igual En la tierra donde vivo, a muchos les pasa igual Que ya se va a trabajar y es que dateando los hijos Después viene un papelito, no me vayas a esperar Después viene un papelito, no me vayas a esperar Yo no voy a regresar, pues ya tengo un nuevo marido Pendejo hay que dejar su mujer pa' Venezuela Pendejo hay que dejar su mujer pa' Venezuela Dicen que allá en Venezuela, se la pasan bien sabroso Dicen que allá en Venezuela, se la pasan bien sabroso De noche bailan sin foco y duermen diez en una estera Aprenden palabras nuevas, más de coño que puyero Aprenden palabras nuevas, más de coño que puyero Muchas se hablan de arrechera cuando alguien les toma el pelo Pendejo hay que dejar su mujer pa' Venezuela Pendejo hay que dejar su mujer pa' Venezuela No, la única que no hizo así fue en Oa Peña, la comandante Uy, ya, no es menos chido eso, el tenor Si se va a pierden, 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 si se va a estar perdido Mejor dicho, como dice Julio Gatro Te clavas, pierdes Hacha, calabaza y miel Por eso la mía hay que, papito Vamos pa' que me des pa' la visa ¿Cuál visa? De aquí pa' la montaña, Andrea Gallina Conmigo no vuelte pa' esa si me consura ¡Gracias!